cómo andas en base al vídeo que subí hace algunas semanas ya ni recuerdo bien sobre mi rackera que la tengo ahí y ahora tengo un paneo para que la veas y porque te la muestro porque la vas a escuchar vas a escuchar absolutamente todo lo que programé con este sistema ves todos los efectos que tengo conectados tanto en formato de rack como en formato de pedal que están ahí en su bandeja correspondiente lo único que no ves es el volcano que es el control de volumen vía midi porque está del lado de atrás pero ya lo viste en varios otros vídeos y te lo mostré también en el vídeo donde armaba la rackera lo que vas a hacer ahora sí ya que me lo estuvieron pidiendo un montón es escuchar cómo suena básicamente todo lo que tengo programado ahí en todos los pedales absolutamente los diferentes sonidos que saco en mis amplificadores y demás así que ahí vamos muy bien empecemos por el principio estoy en canal limpio si como ya sabés todo en estéreo no estoy sonando obviamente pero si le doy al pedal de volumen no 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 Hablemos un poco de este canal limpio que es todo lo que hay hay un montón de cosas en el canal limpio te lo voy a limpiar y vas a escuchar como suena sin toda la parafernalia que le estoy sumando déjame que voy por partes está bien, no ves en cámara lo que estoy haciendo pero estoy apagando desde mi pedalera ok, así que no es tan grave el pedal de volumen lo voy a dejar prendido porque no afecta absolutamente en nada el sonido pero ahí apague absolutamente todo deberías tener el canal limpio solo perfecto, de última mira, te muestro como prendo y apago el pedal de volumen con el volumen al máximo y vas a ver que no cambia el sonido ahí lo fui prendiendo y apagando y no hay, así de grosso es el volcano de Sound Sculpture no te varía el sonido en nada entonces, este es el canal limpio sin nada yo a esto le suelo sumar dos etapas de compresión una adelante del amplificador que es con el Kili Compressor Pro ahí la tenés a esto le sumo una etapa de post compresión con el DBX y después del amplificador está esta otra compresión espectacular ¿qué es lo demás que sumo? déjame ir para acá sumo Chorus que tengo un Triestereo Chorus en formato de pedal ahí lo viste cuando te mostré la rackera especialmente la bandeja y suena así un espectáculo en estéreo la verdad maravilloso a mí me gusta además del Chorus para dar más vida a la modulación sumarle un Dual Detuner y el Dual Detuner lo meto desde el H90 que acá lo estoy prendiendo está en paralelo te apago el Chorus y escucha los Detuners nada más para el oído poco atento poco especializado le puede sonar como un Chorus pero no son dos Detuners trabajando en paralelo a eso le sumamos el Triestereo Chorus tengo cinco modulaciones y a esto obviamente le sumo el Super Delay del pedal Vos este VH que la verdad me vuelve loco y tenés el sonido completo un espectáculo que es lo que está haciendo el Delay esto clásico patrón rítmico pero además tiene filtros cargados con lo cual suena es increíble otro sonido basado en el canal limpio el que te esto en el video de la semana pasada te lo mostré como buscaba en el H90 la mejor opción entre Gimmer y Crystal bueno acá tenés una de mis opciones que es la que por si recordás yo te hablé de Stargazers así que tengo programado ese y suena así jugando con el pedal de volumen y suena así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya salís del canal limpio, te venís al canal Crunch. Es muy básico mi canal Crunch. Es una distorsión muy tranquila que tiene un delay clásico. ¡Suscríbete al canal! Es espectacular. Si querés tocar con un sonido de esos que se llaman Edge of Breakup, es maravilloso como suena. Es el sonido, es 100% el KSR, el Colossus. Es 100% eso lo que estás escuchando, más delay. Es increíble. Después si paso a canal distorsionado, obviamente estás escuchando solamente el amplificador. Y si no doy volumen no escuchás nada. ¡Gracias! 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 Lo importante que tengo sobre este canal distorsionado es que puedo agregar un montón de cosas. Suponete que quiero agregar un triestereo chorus, lo cual es un montón. Lo puedo hacer. Ahora, cuando yo quiero agregar algún tipo de modulación tipo chorus sobre el canal distorsionado, el triestereo chorus me parece demasiado, podría si quiero con el pedal que tengo programar algo mucho más tranquilo, pero otra opción que me gusta mostrarte en este caso es el H90. Puedo activarlo desde mi pedalera y acá activo solamente la primera máquina donde tengo, la primera parte digamos del H90, donde tengo programados los detuners clásicos del H3000. Un espectáculo. ¿Qué más puedo hacer ya que tengo prendido el H90? Puedo agregar un delay, porque se me ocurre que quiero mandar delay para algo. Tengo un delay super filtrado, tipo muy, muy vintage. Un espectáculo. Delay que no molesta, pero está, la verdad, increíble delay del H90, ¿sí? Una espectacularidad. ¿Qué más puedo hacer? Suponete que quiero apagar el H90. Quiero agregar un delay que no moleste si estoy tocando bases. Es algo clásico que hacía Van Halen, ¿sí? Con lo cual lo puedo hacer activo del pedal voz, que es el delay que usaba Van Halen. La reproducción, digamos, que suena igual. Es increíble. Y de hecho estoy cargando uno de los presets de Van Halen. Así que más Van Halen que esto es imposible. El delay está, pero estoy tocando y no molesta. No es un delay dinámico, pero está tan bien seteado que no molesta cuando toco. Un espectáculo. Y después, ¿qué más tenés? Bueno, simplemente si quiero ir al canal de más distorsión, al canal LITZU del Colossus, lo tengo programado con un delay también del pedal voz, que la verdad suena espectacular si querés tocar solo, si querés tocar lo que sea, jugar con el volumen para cualquier cosa, es increíble. No, 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 no. Me olvidé que tenía el guagua también conectado, así que ¿por qué no? No, 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 no. Un espectáculo. Ahí tenés el sonido de la rajera. Espero que lo hayas disfrutado y ya sabés, si querés una pedalera o un rack armado de manera profesional, siempre nos podés contactar en Gearhaven GH Systems y te vamos a ayudar al respecto. Así que creo que por hoy es más que suficiente. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.